Saludos amigos mi nombre es Kike Ionbian, vamos a ver un vídeo en el cual vamos a recomendarte si ya estás tocando, no es para principiantes ni tampoco es para intermedios sino que estás buscando temas rítmicamente hablando que te puedan mejorar ese tema del groove, del tiempo, de la guitarra rítmica, de la segunda. Son 15 recomendaciones que te voy a hacer con algunas cosas interesantes que puedes saber de cada tema, no te voy a enseñar cómo se toque el tema porque estos temas tienen tutoriales por todos lados en el youtube, no en mi canal sino en otros canales y está más orientado a lo que es el rock, el pop y obviamente te vas a dar cuenta que está también orientado al funk, así es es un género que trabaja mucho la parte rítmica, mucho el tema de la muñeca pero también hay algunos temas que trabajan los efectos, otros los riffs de hard rock, otros los tiempos, muy 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 interesante este top, he tratado de resumirlo y que tenga prácticamente casi todo, sin embargo la lista es interminable, si tienes alguna sugerencia de qué tema rítmicamente puede hablar que no sea tan avanzado pero tampoco que sea tan principiante puedes escribirlo acá abajo en la caja de comentarios, así que he tratado de sintetizar 15 temas que pueden mejorar la parte, 15 temas que pueden mejorar tu riff e ideas para sacar nuevas para que te puedan servir a tus canciones, espero que te guste el vídeo vamos con el primer tema de este top, bueno primero ya hice las aclaraciones respectivas con respecto a los temas que vamos a ver definitivamente hay muchísimos, espero hacer otro top de canciones rítmicas para otros géneros en este caso nos vamos a orientar más al rock pop o rock y un poquitín al hard rock el primer tema que tenemos entonces es una canción de YouTube de U2, es una de las canciones más interesantes para sacar no solamente a nivel rítmico sino también al momento de hacer nuestro procesamiento de efectos y cómo suena la guitarra en general, este tema with or without you es un tema interesantísimo que está en re mayor en la gran parte del tema y dentro de la sección de la armonía todo se basa en relación a re en las secciones de que no se construyó sobre una base de re, la y si menor y después también sol mayor y también hay muchas zonas donde el bajo entra en un protagonismo muy interesante una canción súper recomendada ya The Edge explicó que el sonido que tiene esa guitarra como si fuera un teclado pareciera que fuera una máquina Evo que te la estoy poniendo aquí al costado pero no es, son los sonidos de la guitarra y justamente ese sonido muchas veces hace que se mantenga la guitarra enormemente como si fuera un sustain infinito entramos a otra parte, entramos a la segunda canción, esta segunda canción es famosísima también tiene una rítmica espectacular sobre todas las personas que les gusta el hard rock y el rock en general donde hay una parte donde hace slash claramente y otra donde hace easy en los dos casos ustedes pueden aislar izquierda y derecha y van a encontrar las dos guitarras perfectamente ejecutadas que tiene de esto interesante, es que interesante es que las dos guitarras se complementan, no son exactamente iguales y tiene muchos cambios no al estilo progresivo pero unos cambios interesantes para que mejores el rendimiento en tu guitarra rítmica si vas a escuchar el tema hay una parte donde escuchas gemidos de mujer, bueno es una interesante historia no solamente las canciones rítmicas son chéveres porque son interesantes, porque se compusieron interesantemente de una forma curiosa, sino que también tienen historias y justamente esas historias están contadas no solamente en la parte rítmica sino en toda la parte de la canción, los gemidos que tú escuchas en la canción original Rocket Queen son gemidos originales de una persona teniendo relaciones sexuales que es uno de los integrantes que se metió al estudio de grabación y el ingeniero de sonido dejó los micrófonos prendidos cuando no había nadie tercera canción, ya hemos visto una canción de rock pop, una canción de hard rock, ahora vamos a ver una canción mega punk es un tema de Offspring, Come Out On Play, es una de mis canciones favoritas y que si las enseño entre mis clases presenciales es una canción que también tiene historia, donde uno de los integrantes menciona como compuso la canción básicamente viendo todo lo que tenía a su alrededor y que es lo que tenía, tenía muchas pandillas y tenía muchos conflictos dentro de la escuela y él veía mientras manejaba su auto, veía mucha violencia, muchas pandillas y sobre eso creó esta canción esta canción está hecha sobre bicordes, acordes de quinta, pero tiene un riff espectacular basado obviamente en una escala y esa escala te la voy a poner acá de abajo para que veas cómo es en sí este riff muy interesante que crearon al momento de hacer esta canción te recomiendo, es una canción un poquito rápida si estás iniciando, pero es muy chévere que saques el riff esta es otra canción que también enseño en mis cursos presenciales, en mis clases online es un tema que se llama Le Freak y está hecho por uno de los más grandes guitarristas en la historia del funk moderno acá puedes ver la imagen esta canción tiene tres riffs nada más, tiene tres riffs pero que se mantienen durante toda la canción tanto en las estrofas como en los versos cada parte de la canción, estas solamente tres partes se mantienen, pero hay que tener un groove porque está muy, pero muy, muy funkeada el riff está en la menor, pero tiene algunos movimientos y algunos pasajes en la dórico recomendada así, no es un riff fácil tampoco, es un riff muy interesante pero sobre todo que le va a gustar mucho al bajista hacer otra canción orientada más a lo que es el funk, el rock funk y básicamente a través de Red Hot Chili Papers esta canción se llama Suck My Kiss, otra también de las canciones que enseñamos en nuestras clases presenciales es una canción que los Red Hot Chili Papers siempre, bueno, mucho tiempo la tocaron en sus conciertos, en su gira y tiene varias secciones interesantes, inclusive tiene un solo de guitarra, que es un solo de guitarra con cuerdas abiertas, con open strings muy, muy bueno ahora, el riff, si bien es un riff de funk, pero está basado básicamente en ese fa y ese fa sol y un si bemol muy interesantes, que hacen que suene potente la canción, pero a la vez con un ritmo de funk este tema si le va a encantar a tu baterista y le va a encantar al bajista también obviamente estamos hablando de Chad Smith y Flee este es un tema para sacar en ensamble, alucinante, si quieres practicar muchas rítmicas, muchos tiempos interesantes otro tema también súper interesante, que es Bomb Track de Rage Against The Machine donde Tom Morello hace maestría de todo lo que aprendió, a través, no solamente por la letra, sino también por el riff el riff que tiene, es una mezcla entre un toque de metal con blues, con funk, muy interesante el tema hay una constante en estos grupos, que es el tema de la desigualdad social y obviamente trata de eso, si bien no es un tema recurrente en nuestro canal, es muy importante ver la filosofía de cada grupo y si nos interesa pues podemos buscar un poco más no estoy de acuerdo con la filosofía de algunas canciones de los ex Rage Against The Machine ahora a ex pues ya no están, pero sin embargo a nivel musical es una obra genial para que practiques esos riffs combinados con funk, combinados con escalas y combinado con escalas de blues muy interesante el tema también Sex Machine a cargo de un gran famoso cantante de funk y de música disco, se llama James Brown el tema es un clásico que no solamente ha salido o se escucha en las diferentes páginas donde se escucha mucho funk o donde hay funk, sino también en películas, en películas como la saga de películas de Rocky no me acuerdo si está en Rocky 3 o en Rocky 4, pues es una canción muy bailable generalmente se utilizó mucho en esas épocas para animar fiestas y todo, es un tema muy alegre con un riff también si bien estamos haciendo muchos temas que están relacionados al funk, porque justamente ellos trabajan mucho la parte rítmica otro tema moderno muy interesante que está en fa sostenido menor y que sigue una progresión de si menor séptima, re, fa sostenido menor séptima y mi mayor esta progresión llamada Get Lucky tiene la aparición de uno de los más grandes guitarristas de funk que se llama Neil Rogers a él lo llaman el creador de hits a nivel mundial, ¿por qué? porque todas las canciones donde él sale, pues todas son hits grandes canciones él ha tocado con muchos artistas famosos de pop y ha grabado muchos temas interesantes que te pueden servir pero esta canción también tiene una progresión un poco más sencilla de los ritmos de disco y fan que hemos visto anteriores pero también muy interesante igual también quería mencionarte que el sonido de la guitarra está totalmente es totalmente diferente a los ritmos anteriores porque es una canción un poquito más contemporánea y moderna que incluye sistemas de producción del audio mil veces mejores por lo tanto el sonido es mucho más fácil de escuchar o mucho más actual este tema This Love de Maroon 5 es uno de los temas que ellos mismos han declarado que tiene muchas influencias del músico Stevie Wonder obviamente estamos hablando de un gran músico, este tecladista, compositora, reglista que pueden ver acá en la foto al costado y que es muy influyente para muchos músicos en general bueno la canción está en do menor y posee un compás de básicamente cuatro cuartos es cuatro cuartos y está en 95 bpm o sea le da un toque muy común y muy usual muy pop a propósito hecho a propósito para que pueda captar la atención de las personas la canción en general tiene muchas cosas interesantes aunque pareciera para algunos sobre todo los que les gusta el metal o los que les gusta el rock progresivo tenemos que entender que esta es una canción que tiene ritmos vintage de rock and blues tiene la propia dinámica del pop, tiene también un ligero ostinato que se repite constantemente durante la canción si es cierto que hay cierta tecnología también pero si nos fijamos un poquito en la producción en general de la guitarra y hemos tratado a veces de tocarlo con la banda, con los arreglos correspondientes nos vamos a dar cuenta que tiene un arreglo muy interesante en general en el ensamble así que esta es otra recomendación This Love de Maroon Fire siguiente Black Dog de Led Zeppelin uno de mis temas favoritos de Led Zeppelin ya, acá el ensamble de guitarra, bajo y batería es espectacular sobre todo a los guitarristas les va a interesar mucho este tema si quieren adentrarse a los ritmos compuestos si bien la canción también está en cuatro cuartos después cambia a cinco cuartos vamos a encontrar muchas cosas que a veces nos sacan de cuadros sobre todo cuando comenzamos a coordinar la guitarra con la batería si la tocas en banda o si la tocas con un backing track te vas a dar cuenta el grado de dificultad para sacar esta canción si no está relacionado con los tiempos o ritmos como el cinco cuartos bueno, este tema también está considerado como uno de los mejores temas de rock en general por la revista Rolling Stones como una de las 500 mejores canciones de todas las épocas del mundo contemporáneo occidental y el tema, el título del tema no tiene nada que ver con la letra de la canción porque es un perro que se cruzó en el camino cuando ellos iban a grabar o terminar de grabar el tema Money for Nothing es un tema de Dark Straits y este tema es bien gracioso, les explico porque el riff es bien chévere, me encanta el riff pero ese riff yo hace mucho tiempo decía ¿De dónde viene este riff? Me suena algo familiar y viendo la historia antes de preparar el video para poderles a ustedes enseñar este top me encontré de que está inspirado el riff en un tema o varios temas de Sissy Top inclusive el mismo Mark Knopfler le preguntó a Gibbons cómo había hecho el riff y él explicó la marca qué es lo que, las técnicas que usaba, el tipo de amplificador un tema súper chévere que les recomiendo y es un tema que bailé mucho en la época de los finales de los ochentas hablando de Gilly Gibbons, justamente este es otro clásico del rock un clásico que todos los guitarristas deben aprender, así como Bobana Woders, un Child of Mine obviamente los guitarristas que también estamos empezando es un tema que se llama La Grunge, riff súper súper clásico creo que un montón de canciones, series de televisión, películas, las hemos escuchado este tema se grabó con un Marshall, un Marshall Lead 100 con altavoces greenback o sea, altavoces celestial y el riff es un ritmo de boogie de blues tradicional, un ritmo de boogie blues tradicional utilizado por John Lee Hooker en boogie chillen y ellos demandaron a Billy Gibbons justamente por copiar el riff, sin embargo perdieron porque hay algunas diferencias, pero si gustan acá abajo en la descripción del video les estoy poniendo el enlace para que vean la gran familiaridad que tienen estos riffs sin embargo el tema también es súper súper chévere para sacar la rítmica este tema de La Police tiene una estructura A B A C A B A C ¿Qué quiere decir esto? esta es la estructura de la canción en general para que ustedes puedan memorizar en qué parte viene en cada sección la canción fue grabada en 8 canales, algo en la actualidad de repente muy primario, muy sencillo pero la canción en un principio no es ese riff súper interesante de Andy Summers que hay que estirar la mano, hay que hacer un puente enorme, gigantesco un tema muy, muy, muy chévere y bueno, para practicar los arpegios se van a dar cuenta que tienen que extender un montón las manos algo que se utiliza mucho en el rock progresivo, sobre todo al momento de hacer los arpegios y el riff se mantiene durante toda la canción y vas a tener un dolor de manos terrible acá hay un gran ejemplo para aquellos guitarristas que piensan que todo es solo de guitarra y que toda la parte complicada es solo, acá hay que mantener esa extensión de los dedos durante mucho rato de la canción y por último vamos con un tema que es una mezcla de canción tradicional que ha pasado por muchos grupos, muchos guitarristas en este caso la versión más conocida es de los Beach Boys es un riff que parecería un poco medio surf pero tiene una onda mega mística, mega tradicional bueno, antes de terminar mencionarte que estoy también preparando acerca de 15 temas para sacar rítmica segunda más orientado a lo que es el metal y el metal progresivo espero que te haya gustado este video cualquier comentario lo puedes dejar acá abajo en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés enterado de que apenas suba un nuevo video mi nombre es Kike Ompean, saludos